Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por elegir la mosquitera enrollable Elite frontal de Backstop. En este vídeo voy a enseñarte cómo instalarla correctamente. Describiremos cada paso para que puedas volver al punto que te interese en el momento que lo necesites. ¿Empezamos? Necesitaremos las siguientes herramientas. Una segueta de aluminio, un taladro y dos brocas, una de 11 milímetros y otra de 6. Un destornillador, un cúter, un lápiz y un metro. Antes de comenzar desempaquetamos la mosquitera y comprobamos que estén todas las piezas dentro del contenido del embalaje y así organizamos bien nuestro espacio de trabajo. En el mismo embalaje de nuestra mosquitera enrollable encontraremos dos tipos de accesorios. Uno para instalación a hueco y otro para la instalación frontal. En nuestro caso nos quedaremos con los accesorios para la instalación frontal. En la bolsita de accesorios nos encontraremos la cuerda tirador, dos frenos, varios embellecedores, uno de los soportes del cabezal de anclaje, una tapa de cabezal, dos tapas de frenos y el otro de los soportes del cabezal de anclaje, varios embellecedores, la bolsa con los tornillos y tacos de instalación. Y el muelle reductor de velocidad. También encontraremos nuestras guías. Una goma y nuestro cabezal de mosquitera. Dos instrucciones de instalación, una para la instalación a hueco y otra para la instalación frontal, que es la que utilizaremos. Y por último la etiqueta de tu mosquitera, que nos será muy útil para calcular las medidas de corte. Mediremos en primer lugar el ancho donde irá colocada nuestra mosquitera. Mediremos desde uno de los cantos del marco de la ventana al canto contrario. Primero mediremos y marcaremos el centro de la ventana. Ahora tomaremos tres medidas, una en la parte inferior, otra en el centro y la última en la parte superior. Tomaremos como referencia solo la medida más larga. A esta medida habrá que sumarle siete centímetros. Para realizar el corte correctamente, tomaremos la etiqueta amarilla incluida en el contenido. Ahora solo tenemos que coger la medida total del ancho que aparece en la etiqueta y restarle la medida más larga que hemos tomado. El resultado lo trasladaremos a la cinta métrica que encontramos en el cabezal y la marcaremos con un lápiz. Esa será nuestra marca para realizar el corte. Antes debemos quitar la tapa del cabezal situada en la parte de la pegatina de la cinta métrica. Para ello utilizaremos un destornillador. Una vez quitada la tapa del cabezal, quitaremos la tapa interna que encontraremos en nuestro cabezal. Retiraremos también la tapa del perfil tirador. Antes de realizar el corte, sacaremos el felpudo para insertar la goma dentro de la ranura del perfil tirador de donde hemos sacado el felpudo. Volvemos a insertar el felpudo en la goma. Debe instalarse siempre mirando hacia el interior de la mosquitera, de forma que el felpudo mire hacia la cara de la mosquitera que apoyaremos en la pared. Recuerda, antes de cortar tenemos que igualar el cabezal y perfil tirador para conseguir un corte limpio e igualado. Con ayuda de la segueta cortaremos por la marca señalada anteriormente. Es importante que sujetemos bien el cabezal y el perfil para realizar el corte perfectamente. Una vez cortado el cabezal y el perfil tirador y antes de volver a colocar las tapas, sacaremos la goma con el felpudo del tirador y cortaremos 35 milímetros, para nuevamente volver a encajarlo en el perfil tirador y centrarlo. Ahora sí podemos colocar la tapa del perfil tirador. Si tu mosquitera incluye el muelle reductor de velocidad, lo instalaremos en la tapa del cabezal para colocación frontal, tal y como te mostramos. Ahora sí podemos colocar la tapa del cabezal para colocación frontal. Colocamos el tirador de cuerda en la ranura del perfil tirador. Ahora marcaremos el centro de nuestro cabezal. Esta marca nos servirá posteriormente para la instalación de la mosquitera. Ahora toca medir el alto de nuestra ventana. Tomaremos tres medidas, desde uno de los cantos del marco de la ventana al contrario, una en la parte izquierda, otra en el centro y una última en la parte derecha. Es muy importante que tomes como referencia solo la medida más larga. A esta medida habrá que sumarle 7 centímetros. Para realizar el corte correctamente, volveremos a tomar la etiqueta amarilla incluida en el contenido. Ahora solo tenemos que coger la medida total del alto que aparece en la etiqueta y restarle la medida más larga que hemos tomado. Con la ayuda del metro, marcaremos el resultado de la resta con un lápiz en cada guía. Esa será nuestra marca para realizar el corte. Recuerda, antes de cortar las guías tenemos que igualar los felpudos con el perfil de la guía. Ya podemos realizar el corte de nuestras guías. Con ayuda de la segueta cortaremos por la marca señalada anteriormente. Para la instalación del cabezal, presentaremos el cabezal de la mosquitera en la pared, haciendo coincidir la marca que hicimos en el centro de la ventana con la marca que hicimos en el centro del cabezal. Ahora presentaremos el soporte del cabezal izquierdo y marcaremos con un lápiz para saber dónde taladraremos. Retiraremos el cabezal, taladraremos sobre las marcas y colocaremos los tacos. Ahora ya podemos instalar el soporte izquierdo. Para nivelar el cabezal volveremos a encajarlo en el soporte izquierdo que acabamos de instalar. Encajaremos el soporte derecho manteniendo el nivel correctamente y marcaremos para saber dónde taladrar el soporte que nos queda. Volveremos a quitar el cabezal para poder taladrar más fácilmente. Y repetiremos la misma acción. Ahora ya podemos encajar nuestro cabezal, primero en el soporte izquierdo y luego en el derecho. Ya podemos instalar el soporte derecho. Para terminar solo nos queda clipar los embellecedores a cada uno de los extremos del cabezal. Para preparar las guías para la instalación tendremos que taladrar las guías en dos puntos. Primero haremos un taladro que cruce las dos caras de la guía. Para ello utilizaremos la broca de 6 milímetros. Haremos un taladro a unos 10 centímetros de la parte superior y otro en medio. Posteriormente haremos otro taladro con la broca de 11 milímetros por la parte delantera, es decir, la cara de la guía que veremos una vez colocada. Preparadas nuestras guías, insertaremos los frenos, asegurándonos que el alambre metálico está bien colocado en el freno. Ahora ya podemos insertar los frenos ocultos en la parte trasera de cada guía. Para instalar nuestras guías, primero empezaremos presentando la guía izquierda encajándola en la tapa del cabezal. Marcaremos para saber dónde vamos a taladrar. Recuerda marcar los agujeros que hemos realizado en la guía y los dos agujeros del freno. Taladraremos y colocaremos los tacos y atornillamos, incluido el freno. Ahora colocamos los embellecedores. Ahora comprobaremos que la tensión es la correcta. Si la mosquitera se enrolla demasiado deprisa o al contrario, le cuesta enrollarse, tendremos que ajustar el muelle para que funcione correctamente. Primero tendremos que desmontar las guías y el cabezal. Desmontaremos la tapa del cabezal del extremo que no tiene la pegatina con la cinta métrica. Y con mucho cuidado, sin soltar la tapa, ya que perdería toda la tensión del muelle, ajustaremos el muelle según nuestras necesidades. Si la mosquitera se enrolla demasiado rápido, quitaremos tensión. Si se enrolla demasiado lento, daremos tensión. Ahora volvemos a montar nuestro cabezal y comprobaremos que la tensión es la correcta. Bien ajustada la mosquitera, ya podemos volver a instalarla siguiendo los mismos pasos descritos en el apartado Instalación, comprobando finalmente que tu mosquitera funciona perfectamente. Para la limpieza de todos los elementos de tu mosquitera, utiliza un trapo o una esponja húmeda. En caso de manchas más persistentes en perfiles, cabezales o guías de aluminio, también podemos usar alcohol. Y así de fácil es montar tu mosquitera backstop. Ha sido sencillo, ¿verdad? Y recuerda que hay un tipo de mosquitera backstop para cada tipo de puerta, ventana o persiana. Puedes encontrar más información en nuestra web o en nuestras redes sociales. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás muchísimos más consejos sobre la mosquitera backstop, la mosquitera práctica. Hasta la próxima.